Y yo estoy muy contento de ver que una peruana aquí en París, Francia, pueda ser identificada como una gran actriz en su participación de esta película que se llama Deliciosamente Fruta Seca. Estamos aquí pues con Claudia Dahmer, una gran actriz peruana que derrama esa lisura que se dice, esa alegría en la marinera y sobre todo que ella para nosotros es un orgullo peruana aquí en Europa. Le dejo unas palabras para que se presente, señorita Claudia. Señora, señora. No, no, no. Señora, ya usted fue, después de los 60 años, usted es una mujer sola que está ya sin problemas de nada en la vida. Muy contenta, muy contenta realmente que en este Festival del Cine Peruano aquí en París, Deliciosa Fruta Seca haya sido elegida la mejor película. Y nos sentimos contentos y sobre todo el por qué ha sido elegida. Dijeron por su frescura, por su alegría, por esa voz de la mujer, por la marinera, por la danza, por la vida. Esas fueron parte de las palabras del jurado de por qué eligieron Deliciosa Fruta Seca como la mejor película. Mire, yo quisiera decir una cosa. Una mujer después de los 60 años me parece a mí que se libera porque ya no puede quedar embarazada. Y me da la impresión, porque mi esposa ya va a llegar también a los 60 años, yo creo que para mí, una mujer después de 60 años puede disfrutar de su vida totalmente, sexualmente, sentirse liberada. Yo creo que el título de la película debería ser Deliciosamente Fruta Seca. Dime, ¿qué es más rico, una uva o una pasa? Ay, ahí ya me pusiste un dilema. La pasa es sabrosa cuando uno pues lo mezcla con el pisco. No, señor, ni anda a buscar. La fruta seca concentra todos los azúcares. La fruta seca, los guindones, las pasitas, concentra todas las vitaminas, toda la belleza y toda la ricura y cuando te da la gana las vuelves a hidratar. Las pones en agüita y el agüita del cariño, el agüita del amor, el agüita del respeto por sí misma, que es algo que las mujeres, yo lo llamo las 60 y más, porque sentimos más. A mí me molesta el título, no me gusta el título de tercera edad o adulto mayor. Somos los 60 y más porque sentimos más. Pero no lo niegues que a tu edad, 60 años, la mujer se siente más suelta, disfruta más el amor. Eso depende, eso depende. Si es una mujer que ha sabido conocerse, si ha tenido la valentía. Porque muchísimas mujeres, muchísimas, se sienten viejas antes de los 60. Y eso depende de cómo lleve su vida. Yo creo que lo más importante es que nos conozcamos, que sepamos que tenemos una vida por delante y que a los 60 empieza una etapa maravillosa. Y acá vamos a hacer un punto. Si bien no vamos a quedar embarazadas, hay que saber cuidarnos. Porque hay muchísimas mujeres mayores de 60 años que tienen SIDA, que tienen VIH. ¿Por qué? Porque es lo que te dicen. Ya no me cuido porque ya no voy a salir embarazada, ya voy a gozar de mi sexualidad, pero hay que escoger con quién. Y hay que saber cuidarnos siempre. Efectivamente, has tocado un tema muy importante que pasa no solo en el Perú, en el mundo entero también. Y al mismo tiempo, el maltrato que hay sobre las mujeres. Lamentablemente es un gran trabajo que hay que hacer en el Perú, que los hombres deben respetar y darle un valor adecuado a las mujeres. Porque hay mucho maltrato, muchas muertes de las mujeres a manos de los hombres. Y al mismo tiempo, también las mujeres hoy en día, que no hay una campaña muy sincera y muy fuerte en el Perú. Es que una mujer, efectivamente, tiene que cuidarse con sus preservativos y saberse también con quién se va a la cama, ¿no? O sea, que no hay que dejarse llevar únicamente por la petición del hombre. Así es. Bueno, yo pienso que la violencia contra la mujer no solamente es en el Perú, es a nivel mundial. Mira las estadísticas acá en Francia, mira las estadísticas en Inglaterra, mira las estadísticas en países, entre comillas, desarrollados. Habremos desarrollado mucho intelectualmente, tecnológicamente, pero emocionalmente. Yo creo que estamos estancados en la época de Neandertal. Hay que volver a conectarnos. Efectivamente. Para terminar esta entrevista, quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes saber que aquí en París has ganado este premio, que es muy importante, como decía al comienzo de mi entrevista, París es la ventana para el mundo entero de lo que sucede? Ha sido maravilloso que hayamos dado a luz en la ciudad de Luz, porque aquí en París, Deliciosa Fruta Seca ha tenido su premier mundial, su estreno mundial. Así es que ya nacimos, ahora a seguir creciendo. Desde París, Francia, presentando para nuestra gran amiga Claudia Dahmer, la primer ganadora aquí en Francia del premio de la mejor película de Deliciosa Fruta Seca. Ella está de acuerdo con ser fruta seca, pero yo le digo fruta deliciosa. Esa sí, deliciosa sí. Sabrosa. Gracias, saludos a tu esposa. Ok, hasta pronto, me van a pegar.